Bueno, mi experiencia ha sido bacán porque igual yo empecé a venir a almacenar 2019 y lo disfruté mucho, fue una experiencia muy enriquecedora. Conocí mucha gente, aprendí mucho como colectivamente y el 2020 fue duro tener esas clases de forma online, como en el fondo vivirlo desde estando solo en la casa. Ha sido bacán volver a retomar el contacto, como retomar esa parte social de no solo quedarse con el aprendizaje individual, sino como de sentir a las demás personas que están compartiendo ese momento contigo. Ha sido algo muy enriquecedor para mí personalmente, he aprendido hartas cosas como en relación al movimiento, a la danza, al arte un poco escénica y siento que ha servido como mucho para mí, mi desarrollo como persona también, la gente que he conocido como en estos talleres.